A continuación, boletín meteorológico, previsión 24 horas para aguas costeras de Vizcaya. Hay un sitio como este en Vallecas. ¿En Vallecas? Sí. ¿En Cueste? Sí. Yo soy radioaficionado y creo que das un parte meteorológico bastante bien, la verdad. ¿Podrías reparar una lancha en dos días? Vamos. Vente con nosotros. Ven. Es como una parada. ¿Cómo es? No puedes estar solo. Te doy esa tarjeta y nos llamas. Vale. Yo no tengo la culpa de lo que a ti te pasa, Nico. No. No. ¡Suscríbete al canal!